Y hola muy buenas locos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Arceconceta Estamos de vuelta, pero hoy nos traigo un vídeo super super increíble que todo el mundo estaba esperando Por supuesto que sí, cada vez que termina una temporada de Lucifer, esperamos este vídeo La pena es que yo creo que va a ser el último vídeo que hagamos de cuando sale la temporada Porque ya después de las 6 ya no hay ninguna, o sea, es triste pero es cierto Pero eso, la pregunta del millón, no la pregunta del año, la pregunta que todos queremos responder ¿Cuándo va a salir la temporada 6 de Lucifer? Pues bueno, vamos a hablar de ello en este vídeo Así que quédate si quieres hablar de ello, si no pues no, pero quédate, quédate porque te va a gustar Sí, 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 la temporada 6 realmente es una temporada que todos sabemos que tiene que salir pronto ¿No? Tiene que salir pronto, ¿por qué? Porque está grabada ya, está grabada la temporada 6 Pero ¿qué pasa? Que siempre decimos esto de, esto de, tiene que salir pronto esta temporada de Lucifer Te llamamos diciéndolo desde que Netflix rescató la serie, ¿no? Temporada 4 tiene que salir pronto, la 5 tiene que salir pronto, la 5 tiene que salir pronto Y siempre salen tarde Que es para coger a Netflix y decirle, a ver, ¿qué te pasa, Netflix, qué te pasa? Pero sí que es cierto, no sé si lo notáis vosotros, que llevan ya un tiempecillo Desde que anunciaron la temporada 5 parte B Que están activos, están activos ahí, están un poquito ahí activos Están siempre ahí diciendo cositas de Lucifer, publicando fotitos, esto, lo otro Y eso ya lo iríamos hablando, ¿no? Ya vamos a ir en diferentes vídeos hablando de las fotos que sacan, las cosas que sacan Pero hoy me quiero enfocar en una cosa que hace poquito publicaron Que realmente, pues me llama la atención Me llama la atención porque, jejeje, para no llamarme la atención esto Os lo pongo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Y es que de repente, pues, Netflix Live publica una cosa que es Hola, ¿qué tal? Me llamo Netflix Live Y bueno, hay tantos buenos programas de Netflix que regresan este año Que incluyen, y ponen aquí los programas que regresan, ¿no? OVX Netflix, Witcher Netflix, You Netflix, una muy buena serie La serie de You Atípicos, Atípical, Cobra Kai, Lo que le ve, eso, ¿no? Muchas series, muchas series que regresan Y de repente pone aquí abajo Y quizás Lucifer Netflix temporada 6 Mira, 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 a mí no me vaciles, ¿eh? A mí no me vaciles que me pongo nervioso, o sea Como que, y quizás Como que, y quizás Respiramos hondo, respiramos hondo Porque la verdad es que me he puesto nervioso Me ha entrado la risa nervioso, ¿vale? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Pero bueno, existe la posibilidad de que Lucifer temporada 6 salga este año Existe, existe porque si no, no pondrían esto Pero claro, ya estamos jugando al despiste Ya estamos jugando a la duda A la duda de si da tiempo Si da tiempo, pues publicaremos la temporada 6 este año Yo creo que la publicarán este año Estoy en un 50-50 O sea, yo la verdad es que pienso que podría ser perfectamente Que la publicasen este año Estamos ahora mismo a junio del 2021 O sea, quedan bastantes meses todavía Para que el año finalice Quedan 6 meses todavía O sea, publicarla para navidades quizás Publicarla para noviembre Que para mi cumpleaños, ojalá Que mi cumpleaños para la gente que no lo sepa es el 19 de noviembre O sea, que realmente me gustaría bastante para noviembre, por ejemplo, ¿no? Tendrían que sacar el tráiler en octubre, ¿no? Tráiler de la temporada 6 en octubre Y realmente la temporada 6 de Lucifer Todos sabemos que son 10 episodios Son 10 y punto Ya está, no hay más Se acaba ahí Se acaba todo ahí Yo la sacaría en noviembre Yo sin ninguna duda la sacaría en noviembre ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños, ¿vale? O sea, pienso ahí egoístamente Porque quiero que salga para mi cumpleaños ¿Qué no? Pues en diciembre En diciembre ya como fecha límite, ¿no? Pero claro, siempre que decimos esto Os tardan más Así que yo voy a decir Que sale el año que viene Y ya está Para hacer como el gafe, ¿no? El contra gafe, ¿no? Sale el año que viene y ya está Hablando en serio, venga va Yo me gustaría Y creo que puede salir este año perfectamente Pero si se fuera para el año que viene No creo que tarde mucho O sea, si se fuera para 2021 Pues saldría a lo mejor para Reyes, ¿no? Para Enero Y como ya muy, muy, muy malo Que no creo que lo hagan Pero ya Siempre que digo esto lo hacen Febrero, ¿no? Febrero Así que yo creo que va a salir pronto esta temporada Porque está grabada Son menos episodios Ya ahora están activos Están bastante activos Ya habéis visto que van sacando cositas Esto es increíble Que digan esto es Y quizás Lucifer temporada 6 Ya sabéis que Netflix siempre ha estado En un nivel de no decir nada nunca De Lucifer Y con muchas series hace lo mismo Aunque no lo sepamos Con muchas series también hace lo mismo Por ejemplo, la serie de YouNetflix Que os he dicho que es muy buena Voy a meterme ahora mismo en la cuenta de Twitter Y realmente no hay casi nada O sea, es que pocas veces Pocas veces O sea, las series de Netflix Las miman mucho O sea, hay muchas que sí Pero hay otras que no O sea, no solo es Lucifer La que no miman, ¿no? O sea Y Lucifer A mí me da rabia Porque tenemos un fandom muy bueno Salvamos nosotros la serie A base de tweets A base de encuestas Y cosas así Con el 6 de Lucifer Y no sé Yo creo que Aunque si no fuera por los showrunners Y todo esto Ya lo sabéis Que no habría casi nada nunca, ¿no? Y ahora aparte de ser Que Netflix está más activa Entonces eso me alegra Y me hace pues tener esa ilusión De que, coño, después de este comentario De Lucifer Quizás este año también Pues, oye Pues puede ser, ¿no? Que en diciembre, noviembre Pues salga, ¿no? La temporada 6 Porque como os he dicho Está grabada El doblaje podemos decir Porque obviamente ya sabéis Que yo Pues, bueno Hace poco hicimos una entrevista Que tendréis dentro de poco En el canal De los actores de doblaje De Lucifer En España Y ya están grabando La temporada 6 O sea, que realmente Todo está en marcha Para que esta temporada Pueda salir este año Por mí perfecto Y ojalá sea así Pero que no sale este año Pues no pasa nada O sea, más tiempo Para hacer vídeos y teorías ¿No? Más tiempo Hay que mirar el lado positivo Aunque todos queremos Que salga ya, obviamente Si por nosotros Si por mí fuera de vosotros Seguro que queréis Mañana mismo Mañana mismo O sea, pero Claro, eso va como va Entonces yo creo que también Netflix lo que no quiere Es que se junte Con algún estreno muy potente No, por ejemplo No va a sacar Lucifer Netflix Dos días después que The Witcher O Lucifer Netflix Dos días antes que You O sea, es que Realmente no pueden Chocar estrenos grandes Porque si no Joden algunas O sea, no pueden O sea, es como que Tienen que hacer como Una pauta Una pausa Entre una serie y otra Para que así pues Obviamente la gente Pues esté suscrita Más tiempo A la plataforma Y ya me entendéis ¿No? Típicas cosas de marketing Que yo no entiendo una mierda Pero bueno Pero tiene toda la lógica del mundo ¿Vale? Así que Nada más que decir La verdad era un vídeo cortito Para hablar de esto De esta posible salida De Lucifer Netflix Temporada 6 Este año Y si no Pues el que viene ¿No? Pero bueno Quería hablar de ello Y que obviamente Este vídeo también Es para que dejéis vuestra opinión En los comentarios ¿Vale? Muy importante Que me digáis Qué pensáis Cuándo puede salir Cuándo saldrá Cuándo quiere Todo, todo, todo Aquí en los comentarios Que para eso están ¿No? Y eso No me olvido de deciros Que un buen like Si os ha gustado el vídeo Por supuesto Suscribiros Es muy importante Para que os siga trayendo Contenido de Lucifer Y su temporada 6 Y teorías Y cosas Y eso Un besazo Un abrazo virtual Y nos veremos En la próxima Aquí En el canal De Arceconceta De Arceconceta De Arceconceta De Arceconceta